El tiempo futuro en español. Tiempo futuro. Verbos terminados en ARR. Video número diecisiete. Soltar. Yo soltaré. Tú soltarás. Él, ella, usted soltará. Nosotros, nosotras soltaremos. Vosotros, vosotras soltaréis. Ellos, ellas, ustedes soltarán. La niña soltará las aves de la jaula. Avergonzar. To shame. Yo avergonzaré. Tú avergonzarás. Él, ella, usted avergonzará. Nosotros, nosotras avergonzaremos. Vosotros, vosotras avergonzaréis. Ellos, ellas, ustedes avergonzarán. Luis, con su mal comportamiento, avergonzará mucho a sus padres. Costar. To cost. Yo costaré. Tú costarás. Él, ella, usted costará. Nosotros, nosotras costaremos. Vosotros, vosotras costaréis. Ellos, ellas, ustedes costarán. Esas casas costarán. Esas casas costarán mucho dinero. Confiar. Confiar. To trust. Confiar. Yo confiaré. Tú confiarás. Él, ella, usted confiará. Nosotros, nosotras confiaremos. Vosotros, vosotras confiaréis. Ellos, ellas, ustedes confiarán. Nancy confiarán. Nancy confiarán mucho en su perro guía. Variar. To alter. Yo variaré. Tú variarás. Él, ella, usted variará. Nosotros, nosotras variaremos. Vosotros, vosotras variaréis. Ellos, ellas, ustedes variarán. Nosotros nunca variarán. Nosotros nunca variaremos la receta de la abuela. Descontinuar. Descontinuar. To discontinue. Yo descontinuaré. Tú descontinuarás. Él, ella, usted descontinuará. Nosotros, nosotras descontinuaremos. Vosotros, vosotras descontinuaréis. Ellos, ellas, ustedes descontinuarán. Descontinuarán. Mi jefe descontinuarán. Mi jefe descontinuará esa blusa de la producción. Evacuar. Evacuar. Evacuate. Yo evacuaré. Tú evacuarás. Él, ella, usted evacuará. Nosotros, nosotras evacuaremos. Vosotros, vosotras evacuaréis. Ellos, ellas, ustedes evacuarán. Todos evacuarán. Todos evacuarán el edificio rápidamente. Apostar. Apostar. To bet. Yo apostaré. Tú apostarás. Él, ella, usted apostará. Nosotros, nosotras apostaremos. Vosotros, vosotras apostaréis. Ellos, ellas, ustedes apostarán. Yo nunca apostaré en las carreras de caballo. Bueno amigos, este es el final de nuestra clase. La clase dedicada al tiempo futuro. Hoy estudiamos algunos verbos terminados en AR y este es el video número 17.